Bueno Alan, este video es mi pediste para vos. Alan suena tu música, para la gente lo que se va a venir lo nuevo de Adelante Cumbero, yo soy Gisela Torosa, y bueno, gracias por el cañón loco, porque sos buena persona loco, este momento te salió enorme, dentro de este fin de semana seguro que hubo 3 temas, así que bueno, te lo voy a pasar loco. Desde Argentina, me gustó el Adelante Cumbero, gracias por el aguante loco.